En esta segunda parte de la Peña Náutica, nos pusimos en contacto vía telefónica con quienes están integrando un grupo de buzos fotógrafos que se han dedicado a observar detenidamente toda la variedad de peces, de especies acuáticas que hay en el mar argentino en el sur, precisamente Canal de Viguel. Les agradecemos profundamente a estos tres jóvenes que nos han brindado la posibilidad de mostrarles a ustedes toda la vida que hay bajo el agua en nuestro sur argentino. Gracias por ver el video. Bueno, la zona del Golfo San Matías es la zona que comprende las dos localidades más importantes, digamos, que son las grutas, playas doradas y tuve la oportunidad este verano pasado de conocer esa zona. Estuve de vacaciones unos días y pude realizar algunos buceos en Amnea y algunos con equipo autónomo, en la zona de las grutas principalmente. Y la verdad que me sorprendió porque hay muchas cosas interesantes para ver. Me quedé con ganas de poder bucear un poco más, pero es una zona muy interesante para recorrer y conocer. Y tu tarea, además de ser buceo y que sos fotógrafo y armás videos, estás en este momento asesorando en la universidad. Sí, somos un grupo de tres fotógrafos que formamos el grupo Beagle Secretos del Mar a Ushuaia. Mis compañeros de buceo son Félix de San Pelungue y Augusto de Camilis. Y con ellos hace unos años empezamos a captar imágenes de lo que es la zona del Canal Beagle, que es el mar que tenemos enfrente a Ushuaia, en Tierra del Fuego. Y a partir de esas imágenes nos fuimos contactando con distintos especialistas del CADIC, que es el área de investigación que tiene CONICET acá en Ushuaia. Y eso nos fue posibilitando aprender un poco sobre las distintas especies de bichos que estábamos viendo en el Canal Beagle. Y a partir de eso, después de un par de años, Daniel Fernández me invoca a trabajar en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego para hacer identificación de especies a través de las imágenes que veníamos haciendo y para generar material educativo para las cátedras de Ciencias Ambientales y Biología que se dictan en la Universidad. La realidad es que los biólogos quizás no tienen el tiempo para poder estar en el agua, digamos, como lo veníamos haciendo nosotros. y nosotros tampoco tenemos los conocimientos necesarios para saber qué especies estamos viendo, ¿no? Ese es uno de los objetivos que tenemos con Vivo y el Cerro del Mar, de poder dar a conocer todas las especies del mar que nosotros estamos viendo, ¿no? Y para eso es necesaria la colaboración entre los buzos deportivos, que somos los que estamos más tiempo en el agua, y los biólogos y especialistas en particular del mar, que son los que conocen a estas especies que en la mayoría de los casos se sabe que son, pero hay muchos casos en los que hemos encontrado cosas que todavía no hemos podido descubrir qué tipo de animales son. Quizás sabemos la especie aproximada, pero no con exactitud, lo que hace que el buceo sea apasionante porque es descubrir todo el tiempo cosas nuevas, ¿no?, o cosas que no conocemos y que con la colaboración de muchos biólogos vamos descubriendo. Agudillando la vista porque hay cosas que bajo el agua a veces pasan desapercibidas. Sí, sí, tal cual. Siempre comentamos que cuando empezamos a bucear uno ve todo lo más grande, ¿no? Acá en Usoia lo más común son las estrellas, los bosques de algas, las centollas, pero después, como con toda actividad, después de varias inmersiones y de años de práctica, uno va haciendo un ojo más fino y la fotografía también te permite estar mucho más atento a lo que hay. A veces el buceo es meramente recorrer y ir de un lado para otro, de un lado para otro, pero si uno se toma el tiempo de quedarse estático en un lugar y observar detenidamente qué es lo que hay en el fondo o qué es lo que está nadando en la columna de agua, uno descubre cosas que muchas veces no tenía ni noción. Eso es lo que tratamos de hacer también con el video y con la fotografía, ¿no? Hay mucha gente que bucea, pero mucha gente que no se ha tomado quizás ese momento de pausa para ponerse a observar las distintas especies. El Golfo San Matías tiene innumerable cantidad de vida, ya sean peces, crustáceos y demás, y también de muchas plantas. Sí, sí, la biodiversidad que tiene el Golfo San Matías es muy llamativa. En comparación con el Canal Vigil hay muchas especies que son de aguas más cálidas, como las que tiene el Golfo San Matías, que no se encuentran en el Canal Vigil, donde son aguas más frías. Y lo interesante de poder bucear en varios lugares es conocer y poder diferenciar qué especie vive en tal zona del mar argentino y qué especie elige otras, ¿no? Buscando estas características, aguas más cálidas o aguas más frías. La biodiversidad que tiene el Golfo San Matías es bastante impresionante también. A mí me llamó mucho la atención el tema de la cantidad de pulpos que se venden muchas veces en el intermarial, en las grutas y en playas doradas, y también la diversidad de peces. Que hay que, en comparación con Tierra del Fuego, más allá de que hay muchas especies de peces, no es tan común verlas como es en el Golfo San Matías, ¿no? Bueno, realmente te agradecemos por estos minutos que nos has brindado, la posibilidad de que nos permitas dar a conocer tus videos y tus compañeros, que realmente están muy bonitos. seguiremos haciendo notas contigo porque es mucho el trabajo que han realizado y me gustaría que el común de la gente sepa qué es lo que tenemos en nuestro sur argentino. Bueno, te agradezco a vos por el interés y sí, como vos dijiste, es muy muy importante que tanto los buzos como la gente que no tiene la posibilidad de bucear conozcan un poco la increíble fauna y flora que tenemos en el mar, porque a veces uno termina viendo siempre documentales o imágenes del Caribe o de la gran barrera de Australia y a veces no sabemos realmente la belleza que tenemos en nuestros mares. Así que, bueno, gracias por la oportunidad de poder contarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.